más, nunca miedo ni nada parecido y porque a nosotros nos hizo mucho sentido todo lo que vivimos, tanto así que yo tenía una familiar que estaba en esa búsqueda como de buscar un medio, un ángel que la pudiese comunicar y se la mandé, digamos, la única persona que me dio la confianza, por lo menos un año, un año y medio después de esa búsqueda de encontrar a alguien, porque Natalia me dio confianza, no sé, Natalia. Claro, y conocemos muchos testimonios que tienen que ver con eso, con que tú has podido hacer de puente o de enlace entre esta persona que se fue y que de repente dejó algún mensaje o que tiene algún mensaje que entregarnos a los que todavía estamos aquí en la vida terrenal, ¿cómo lo haces o cómo lo descubriste? O sea, esto lo hago desde pequeña, lo que pasa es que a medida que uno va creciendo y va madurando, va manejando quizás las habilidades de distintas formas y bueno, me tocó manejarlo desde esta forma. Y cuando eras pequeña, eso, cuando eras pequeña, tú veías gente que el resto no veía, ¿cómo sucedió eso? O sea, era así como medio terrorífico. ¿Como la película Sexto Sentido? Sí, un poco, pero no tan terrorífico como eso, sino que en el sentido de que tú ves a alguien que nadie más ve y nadie te cree. Claro. Entonces vas a hacer como la loquita de la familia. ¿Y te cuestionabas tú también como diciendo, ¿será que estoy viendo algo que es real o me lo estoy imaginando? O sea, yo lo veía y me asustaba y salía corriendo. O sea, eso era como lo que a mí me pasaba. Pero eso era como, es que la verdad es que para mí se formó como en algo tan cotidiano que como que ya no le prestaba mayor atención, exceptuando cuando realmente uno entra de repente y deja a alguien, sea una persona real o no real, uno se asusta. ¿Pero podías distinguirlo entre la persona que era real y la que no? No. O sea, si yo entro a mi casa y hay alguien, me asusto. Ah, bueno, claro. Pero hice después que ya no está. No es como que tú escuchas ruido, porque a veces hay algunos lugares que la gente siente ruido y uno sabe que no hay nadie más y te asusta. Esto es de repente ver a alguien o la sombra de alguien, la silueta de alguien y saber que no hay nadie más en tu casa. Claro. Tal vez hay gente que en casa nos está viendo y se sentirá identificado con esta experiencia que tú nos cuentas, que de repente sienten que tienen este poder o esta capacidad o este talento, no sé cómo lo denominan ustedes, pero que no sabe cómo canalizarlo. De repente todavía están en el proceso de asustarse si ven algo que claramente no es real. Y a lo mejor no se atreven a decirlo para que no los molesten, para que no le hagan bullying. O sea, yo creo que como la televisión ha abierto mucho el tema de las capacidades que tenemos algunas personas o todas las personas de desarrollar una parte como sensorial de uno, hay mucha gente que sí se ha acercado a distintas personas que trabajan en este tipo de trabajo, como preguntando en cómo enfocarlo, en cómo hacerlo, en cómo sentirlo y en cómo vivirlo. Ay, mira. Y nos ha llamado mucho la atención porque hay muchas mamás que han llamado a mi oficina preguntando en cómo ayudar a sus hijos. Entonces, eso ha sido como un tema... ¿Y llegan? ¿Llegan con los niños y tú los conoces y sabes que tienen ese poder? Yo trato de ser un poco delicada con el tema, pero yo también tengo hijos. Entonces, como llegar y abordar algo así, hay que tener mucho criterio, mucho cuidado. Sí. Porque hay un margen muy delicado entre lo real y lo irreal. Y tú no le puedes explicar a un niño, no sé, de 8 años, de 5 años o de 12 años que está hablando con gente fallecida. Es fuerte. Claro. Y en el caso de Julia que estábamos viendo delante, Vanessa ve, justo antes de que Julia sepa que está embarazada realmente, a un niño que estaba alrededor de ella y que se apegaba a ella todo el rato en el estudio de televisión. ¿Es posible que un alma antes de nacer se conecte con quién va a ser su padre o su madre? Sabes que me ha pasado en sesión que desde el otro lado le dicen al familiar, al hijo o al familiar que está ahí que ya tienen en sus brazos a su hijo o hija. ¿A su futuro hijo o hija? O sea, desde el otro lado ya saben, las personas que están fallecidas, que ya viene un bebé en camino. Mira, o sea, almas que se encuentran antes de la carta. O ya recién nacido le han dicho, no estuve contigo, pero sí lo tuve en mis brazos antes que lo tuvieras tú. Así que eso ha sido una experiencia como linda. Bonito. O sea, ¿es posible que ese niño que estaba ahí, que veía a Vanessa, puede ser el niño que ahora está en el vientre de Julia? Yo creo que cada persona ve y siente distinto, porque obviamente somos distintas personas. Seguramente que Vanessa lo canaliza o lo ve o lo percibe desde esa forma. Hay otras personas que ven una luz distinta, hay otras que lo sienten, que ya viene el bebé. O sea, son distintas sensibilidades. Son interpretaciones. O interpretaciones diferentes, claro. ¿Y qué sientes tú cuando una persona que ya no está acá se te acerca y busca a través de ti contactarse con un deudo? Cuéntate tú. ¿Qué es lo que generalmente buscan? ¿Advertir algo, enviar un mensaje, algo que no se dijo en vida, que no les dio tiempo, algún sentimiento que quedó pendiente? Es que hay distintas cosas. Si alguien va a mi oficina, obviamente ya va con un sentido específico, porque quiere comunicarse, porque lo extraña, porque no se despidió, porque mil razones, mil razones. Hasta hay gente que va a buscar como tesoros perdidos de la familia. O sea, o que le vayan a encontrar el amor perfecto. O sea, mil razones, mil razones. Eso de parte de que están vivos todavía. Ese es parte del que está acá. Ya. Ahora, ¿qué es lo que está de parte de allá? Hay muchas veces que a ellos no les interesa el tema material. Hay cosas que antes eran como súper potentes en ellos. Por ejemplo, el no me quiten mi taza, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, así como burdo. Ya, claro. No me quiten mi taza. Y entonces, oye, ¿la taza la poco parió? Y entonces, en realidad, era una tontera. O sea, ya me da lo mismo la taza. O sea, me da lo mismo la casa, me da lo mismo el auto. Pero sí, por ejemplo, he notado que últimamente es como que hay semanas o días que te tocan como más, como con temas más recurrentes. ¿Como cuál? Esta semana, por ejemplo, me tocó la familia, por así decirlo. Muchos pidiéndole a su familia que se unieran más, que no se separaran. Ah. Familiares que construyeron una economía estable, no para una persona, sino que para que todos pudieran tener como un piso y poder seguir avanzando y no pasaran como las penúmulas. Qué doloroso. Yo qué sé, para alguien que ya haya fallecido, que se dé cuenta que sus hijos o sus hermanos están peleando por la plata. Por la plata. Qué horror. Exactamente. Eso ha sido como fuerte. Oye, nos escriben, ya nos están escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mujereslared. Recuerden usar nuestro hashtag del día de hoy, ¡Viva el feriado! Porque tenemos entradas para Fantasilandia. Miche Golosa nos dice, a veces siento presencias, pero me da miedo discernir si son malas o buenas. ¿Cómo puedo identificar eso? ¿Cómo protegerme? Pregunta ella. Yo creo que ahí, a ver, la sensación buena o mala, yo creo que eso es inmediato. Porque uno siente y siente una cosa diferente cuando es algo malo. Uno se asusta, siente mucho más escalofrío. Y cuando es algo bueno, como que uno está un poco más tranquilo. Pero, ¿qué podría ser malo, ponte tú, de alguien que se contacte contigo porque quiere enviarle un mensaje a su familia? Ella no está hablando de un familiar que se contacta, eso es distinto, eso es lo que hace una persona que lo hace habitualmente. Ella solamente tiene una sensación. Está diciendo como cuando alguien entra a una casa y dice, ¡Ay, no, no sé, como que no me siento cómoda! O alguien entra a una casa y no le da nada, ¿me entiendes? Esas son como dos diferencias. Ella podría, en el fondo lo que tú le estás tratando de decir a Miche, nuestra amiga que nos escribe, es que ella se va a dar cuenta. O sea, en sí misma, en su propia sensación, se da cuenta que es buena o mala. Ella en su corazón va a saber si es una sensación positiva para ella o negativa para ella. En caso de ser negativa, yo creo que ahí es súper importante las creencias. Yo creo que cuando uno siente y cree en algo, uno se siente protegido. O por último, si ya no hay alguien de tu familia ahí, uno por lo menos puede decir, ¿sabes qué? No sé, pues papá, mamá, tío, hermano, quien sea, por favor, ayúdame a estar protegido, a estar segura. O sea, siempre yo creo que es importante creer y sentir que hay algo superior a uno que lo protege. O sea, llámese, en el plano espiritual estás hablando, creer en Dios, creer en los ángeles, creer en la energía, creer en algo. Yo siento que es súper importante. Aferrarse entonces a eso que crees. Aferrarse a una sensación más fuerte que una. ¿Y es compatible tener este poder y creer en alguna religión, por ejemplo, que cree que existe el paraíso, por ponerte un ejemplo? Yo soy católica. Tú eres católica. Perfecto. Tengo todos mis votos católicos. ¿Y cómo, entonces, cómo lo haces? ¿Cómo congenias esto de que haya una persona que, o sea, o haya almas que como que vuelven? Porque la fe católica, hasta donde entiendo, dice que hay un paraíso, ¿no es cierto? Hay un infierno. Sí, pero hay un purgatorio también. Sí, también hay un purgatorio. Hay una fase intermedia. Eso es interesante. Sí. Eso es interesante. ¿Cómo lo vives tú? ¿Desde el conocimiento o desde la fe que profesa? Yo te puedo decir que desde mi conocimiento como laboral, por así decirlo, de mi experiencia laboral, es como complicado de decirlo, pero se supone que cuando nosotros nos desapegamos del cuerpo, como el purgatorio para mí sería, o el lado como del infierno quizás para alguno, es el desapego de la materia. Claro. Porque para algunos es muy doloroso, pero muy doloroso. Tanto así que les puede tomar mucho tiempo quizás en desapegarse de esta sensación como material que sería la piel, la carne, nuestro cuerpo. Y de ahí pasa un proceso en donde tú imaginas, aquí tienes todo lo que viviste, todo lo que sentiste y al otro lado tienes todo lo que te puede dar como una libertad, un bienestar. Y yo creo que esa sensación de estar como entremedio es el purgatorio. Es como el limbo. Exactamente. No estás ni aquí ni estás ni allá y estás en una sensación como de entender. Y que...